Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Hoy un acero. Vamos que nos vamos de fin de semana, pero antes hay que abrir esa agenda de fin de y conocer qué planes encontramos. François Congosto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues podemos empezar, por ejemplo, por Alcobendas, que tiene este fin de semana una intensa vida cultural. Por ejemplo, este 25 de marzo tenemos el teatro, la obra El Cote, en el Centro de Arte Alcobendas, que organiza la asociación Cine Invisible. Por otro lado, mañana, 26 de marzo a las 8, tenemos a María Pelae con el espectáculo 33 en el Teatro Auditorio. Y por otro lado también, por destacar alguna otra cuestión, el 27 de marzo a las 6 de la tarde, Teatro Familiar con la obra Jamelín, el Teatro Auditorio. Llegó un espectáculo basado en el cuento de los hermanos Green, que mantiene viva la esencia de la historia original con títeres y con un espectáculo muy bonito. Bueno, y es que tiene un montón de cosas en Alcobendas. Estoy viendo yo también concierto de primavera a las 12 y media en la esfera. El domingo, campeonato de bolos asturianos, que esto me encanta, la esfera, y también un festival de microteatro en diferentes escenarios. Así que ya saben, pueden entrar en la página web municipal y comprobar las citas en San Sebastián de los Reyes. ¿Qué encontramos además de esa cita para el domingo con el Teatro Negro? Bueno, pues este viernes 25 de marzo a las 7 tenemos los Vienes de la Tradición, que recibe la visita de Rita Ruivo, portuguesa, en el centro de formación, que va a hacer un concierto homenaje a Amalia Rodríguez, que es una famosa compositora, fadista y actriz de nuestro país vecino. Por otro lado, todo el fin de semana también está dedicada a Lorca. Por ejemplo, hoy tenemos un espectáculo de flamenco, Lorca es flamenco, en el Teatro Adolfo Marsillac, a cargo de Pedro Fernández. Y mañana sábado tenemos una de las obras clásicas de este autor, La Casa de Bernarda Alba, también en el Teatro Adolfo Marsillac. Ya nos ha repasado Beatriz Chillon alguna de las citas en Tres Cantos, como por ejemplo Antonio Canales esta tarde en el Teatro Municipal, pero también Microteatro, el monólogo de Edu Soto o La Vuelta a Pedestre en el Polideportivo Gabriel Parellada, además de La Traviata a las 7 el domingo. Vámonos a Colmenar Viejo. Bueno, pues en Colmenar Viejo, ¿qué ocienes tenemos? Pues también un fin de semana intenso, por ejemplo. Ya hemos escuchado que hoy se presentan los cuadernos de estudio número 36. Este sábado a las 8 de la tarde tenemos el concierto Alma de Bohemio de la porteña Tango, el grupo de tango argentino de mayor evidencia en Europa. También el domingo tenemos un espectáculo para toda la familia, Quiero Ser Como Tú, a las 5 y media en el auditorio. Y la Coral y el Canto organiza el sábado a las 8 en la parroquia de San José un concierto en conmemoración del nacimiento del músico Frances Vila y Jim Ferrer. Vámonos hasta Soto del Real, donde por ejemplo tendremos una Masterclass que tendría lugar hoy. Esa se pospone por el mal tiempo hasta el viernes 1 de abril, así que esa no. Pero el sábado, Lookout, concierto para bailar y pensar en el CAT a las 7 de la tarde. Y el domingo, ruta guiada a los hormigales. Es una ruta fácil, el precio es de 3 euros, se puede conseguir la entrada en mutiqueros.com. También la fábrica de sueños, Lunáticos, Ilusión Arte, será a las 6 y media ese domingo en el CAT. En Manzanares, el Real, mucha magia. Sí, efectivamente, dedican todo el fin de semana a unas jornadas de magia que tendrán, por ejemplo, hoy viernes, una gala de magia familiar a cargo del Círculo de Ilusionistas Sierra de Madrid-Cismaz. Por otro lado, también durante todo el fin de semana vamos a tener, por ejemplo, magia por las calles del centro urbano, dentro de lo que les permita si hay algún tipo de pre-tipización lluviosa. Por otro lado, también habrá talleres de magia en el centro de atención ciudadana. En el centro del pueblo, también magia por las calles. Y, bueno, pues lo mejor es consultar la programación que tienen colgada en la página web de Manzanares, el Real. Si vamos a mirar flores de la Sierra, encontramos una plantación de encinas. Sí, efectivamente, una plantación de encinas que organiza Amigos de la Tierra con el Ayuntamiento de Miraflores. Tiene lugar este domingo 27 de marzo a las 10 y media en la vía pecuaria M626, cerca del restaurante El Rocío. Y, por otro lado, también destacar que este fin de semana, por otro lado, tenemos una obra de teatro de la arquitectura del silencio. Se titula Cayetana, mi abuela. Es este sábado 26 de marzo a las 8 en el Centro de Arte Villa de Miraflores, una obra sobre historias de mujeres, de pueblos y de superación. En Guadalix de la Sierra, el punto Violeta Vega del Guadalix se organiza una actividad de sensibilización dirigida a familias con hijos e hijas de 6 a 12 años, para disfrutar, aprender y viajar juntos. Taller en familia de igualdad en la Casa de la Juventud de 5 y media a 7 y media. Y será el 30 de marzo. En Guadalix de la Sierra Matalpino, la Feria de la Tapa. Sí, tenemos una Feria de la Tapa que comienza justamente hoy, 25 de marzo, será hasta el 10 de abril, de viernes a domingo, de 12 a 4 de la tarde. Y se puede visitar los establecimientos asociados, disfrutar de esas tapas y, de paso, podemos participar en un sorteo de fabulosos premios. Por otro lado, también los comensales pueden votar la tapa que más les guste y se premiará a la más original, a la más sabrosa y a la mejor presentada. Y luego, dentro de la actividad cultural, por ejemplo, tenemos cine hoy viernes, tanto una película para adultos, Pago Justo, a las 7 menos cuarto en la Casa de Cultura de Cerceda, como otra, más para el público infantil, Rango, a las 6 en el edificio administrativo de Cerceda. Por otro lado, también tenemos una gincana de orientación para aprender a no perderse en la Casa de la Juventud de Matalpino, este viernes a las 5 y media. Un taller de cerámica en el edificio administrativo de Matalpino, mañana sábado. Hay varios horarios, consultenlo en la página web. Y luego tenemos un escape room, un juego de pistas para huir del cambio climático, dirigido sobre todo a gente joven en la Casa de la Juventud de Matalpino, mañana sábado, a las 6 de la tarde. Y fíjate qué cosa más curiosa, Space Invader Ubano, será también mañana sábado en la Casa de la Juventud del Boaloy, Teatro de Amar, Morir y Reír en la Casa de la Cultura, el domingo 27 a las 7 de la tarde. Y terminamos en Algete con el tercer certamen de Teatro Aficionado Villa de Algete, mañana sábado a las 7, pulveriza a ninguna parte teatro y el domingo a las 7 es en actitud de Truida Teatro. Entradas 5 euros, más información en la página web municipal. François Congosto, que nada, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias igualmente, hasta el lunes. Hasta el lunes y también a ustedes.